...y la municipalidad puso toda la infraestructura para eso. Porque yo imagino que no hará muchos municipios que tengan ese listo. Yo, vamos, ninguno. De Chimaltenango, ninguno. Y otros departamentos quieren ponerlo, a lo mejor tienen 45 computadoras, pero no un laboratorio como este. Pues algo que no te comentaba José es, aquí por ejemplo se hacen capacitaciones con Segeplan, Chimaltenango, con algunas instituciones, con el RENAP creo que ha habido alguna vez. Utilizan nuestro centro, puesto que tiene 10 megas de acceso a internet, y ahora nos transmitimos aquí en esta parte. ¿O lo piden prestado? Nos lo piden prestado un día para una capacitación. Y, por ejemplo, te contaba lo de las licencias, que venían con licencias Windows, estas y las de Fodigua, y ahora ya hemos pasado a Ubuntu, que es Software Libre. Para que primero el centro de computación y luego todo el personal municipal trabaje con Software Libre, nada de licencias Windows ni nada. Primero porque si, con la visibilidad que le estamos dando, como a nuestro de gobierno electrónico, viene una auditoría, o sea, nos pillan con licencias piratas y nos meten un paquete tremendo. Entonces, por eso estamos pasando a OpenSource en todas las computadoras de la municipalidad. Y eso es parte del trabajo de José, y en este caso de Jairo, que es un voluntario que nos apoya con esto. ¿Y el servidor incluso tiene también un software libre? No tenemos servidor propio todavía nosotros. No tenemos servidor propio de la municipalidad. No, pero de alguna manera la distribución de Internet... No estamos trabajando solo con el router hasta los switches. Sí, no tiene un sistema de control todavía las computadoras. No, no, no. No está en red. No está en red. Que sería algo que queremos hacer todavía. Pero yo no, ¿es electrónico o sí está en red? ¿Perdón? ¿Te acuerdo? ¿Electrónico o sí? O sea, implementamos un gobierno electrónico, que luego os explicaremos, pero no tenemos un sistema de red interno, que sería el siguiente paso. Y para eso necesitamos un servidor propio. O sea, más adelante, yo creo que en ese sentido la alcalde ha invertido bastante, pero sí hay cosas que tenemos que ir haciendo poco a poco. Primero pasemos todo a un punto, que es este sistema operativo, y luego ya dejamos un servidor propio más adelante. Y una pregunta, ¿los cursos cuáles son?